¿Sabías que Kylie Jenner le toma 500 intentos sacarse una selfie que le guste y que tiene una habitación exclusiva para sus más de 400 bolsos? ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal y a este video con curiosidades que no sabías sobre la menor de las Kardashian. Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, Estados Unidos. Es la hija del ex medallista olímpico Bruce Jenner, actualmente llamada Caitlyn, y de Kris Jenner, quien también es su representante. A los 10 años apareció por primera vez en televisión. Su camino a la fama inició en el reality Keeping Up with the Kardashians, en el que tuvo su primera aparición bailando en el dormitorio de sus padres. Dejó la escuela para estudiar en casa. De esta forma, Kylie pudo dedicarle más tiempo a sus negocios. Tiene su propio programa de televisión. Life of Kylie es transmitido por la cadena E y sigue la vida de la empresaria. Es pésima conductora. Si bien Kylie destaca por muchas cosas, la habilidad al volante no es lo suyo. A las semanas de sacar su licencia, se vio involucrada en un accidente de tráfico y al poco tiempo fue multada por exceso de velocidad. Su sueño es tener una granja. Aunque puede parecer contradictorio con el ritmo de vida de Kylie, ya ha visitado lugares que podría comprar para cumplir su deseo. Tiene una enorme cicatriz en la pierna. Kylie se hizo esta herida jugando a las escondidas y no se avergüenza de exhibirla. Le toma 500 intentos sacarse una selfie que le guste. Si sientes que pierdes mucho tiempo intentando tomarte una fotografía decente, no te preocupes, no eres el único. Kylie confesó que demora horas en sentirse conforme con alguna de sus selfies. Además, si sus publicaciones reciben pocos likes, decide bajarlas inmediatamente. Le regaló un pony a su hija Stormy. Y no, no es de juguete. Kylie gastó más de 200 mil dólares por el animal al que llamaron Frozen. Con ese monto podrías comprar 32 mil frappuccinos de Starbucks. Perdió una batalla legal con Kylie Minogue. Cuando creó su imperio de cosméticos, llamó a la marca con su nombre de pila. Esto no le hizo ninguna gracia a la cantante australiana, quien ya tenía el nombre Kylie registrado. Finalmente, Jenner perdió la patente y su marca quedó como Kylie Cosmetics. Traicionó a su cuñado Kanye West. Al rapero no le gustó para nada que Kylie firmara un contrato con Puma, rival de su línea Yeezy de Adidas. Entre los hombres que han ocupado el corazón de Kylie están Ramsey Lewis, Cody Simpson, Jaden Smith, Lil Twist, Miles Ritchie, Tyga y por último Travis Scott, con quien tuvo una hija. Vive en una mansión millonaria. La propiedad cuenta con 7 dormitorios, piscina, cancha de tenis, sala de cine y 14 baños. Se tatuó la hora exacta del nacimiento de Stormi. En su brazo derecho, Kylie lleva los números 433 como homenaje a su hija. Tiene una habitación exclusiva para sus bolsos. Kylie posee una impresionante colección de más de 400 bolsos de prestigiosas marcas. O sea, podría ocupar un bolso distinto cada día del año y aún así no repetiría ninguno. Reveló que teme por la seguridad de su hija. Tras el asesinato de George Floyd, Kylie declaró que le preocupaba cómo fuesen a tratar a la pequeña Stormi debido a su color de piel. Snapchat perdió millones debido a un tuit de ella. Kylie era la influencer más seguida de esta red social, hasta que un día publicó en Twitter, ¿Hay alguien más que ya no usa Snapchat? ¿O soy solo yo? Esto es muy triste. El efecto de este post fue demoledor, pues las acciones de la marca bajaron en un 6% y perdieron millones de dólares. Colecciona autos de lujo. Su garage está lleno de vehículos de prestigiosas marcas como Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce y Lamborghini. Tiene su propio videojuego. Kylie y su hermana Kendall lanzaron una aplicación en la que puedes vivir sus propias aventuras en Hollywood. El juego es gratuito y está disponible para iPhone y Android. Se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo. Forbes le otorgó este título a sus 21 años gracias al patrimonio que obtuvo con Kylie Cosmetics. De esta forma, superó a Mark Zuckerberg, quien logró su fortuna a los 24 años. Sin embargo, la misma revista de finanzas le quitó el título de multimillonaria y publicó una investigación en la que aseguraban que Kylie engañó a todos sobre su riqueza. ¿Y tú conoces otro dato sobre la vida de Kylie Jenner? Escríbelo en los comentarios. No olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!